Por ahí siempre digo que el responsable soy yo por el planteo que hice para el partido, así que los chicos la verdad que hicieron caso en todo lo que yo les pedí y bueno, también no se nos dio el resultado, así que como siempre hay que ser la cara visible de esto, me hago responsable de las derrotas. No, pero fue un tropezón, fue un tropezón el domingo pasado en Atlético de Neuquén tuvimos un lindo partido, jugamos bien por un momento, jugamos muy bien al fútbol, manejamos nosotros el partido, ganamos bien, por ahí nos metían en el arco con un gol de otro partido, que la clavaron en el ángulo ellos, pero pudimos sobrellevar bien el partido nosotros, estuvo prácticamente controlado el partido. Va mejorando, digamos, ya mostró mejoría en la segunda fecha. Sí, 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 también los chicos ya van hablando un poquito más porque llegamos medio duro de la pretemporada, la segunda se notó un cambio y yo creo que ahora tenemos 3 o 4 partidos ahí duros, que nos van a... no vamos a haber levantado un parado ya de entrada, porque nos toca Independiente, Maronetti y Centenario, los 3 seguiditos, después creo que nos toca Don Bocco y después Rincón, así que tenemos 5 partidos que van a ser para ver donde estamos plantados nosotros en la liga. Bueno, ¿tenés todo el plantel para el partido con Independiente? Todo no, podemos ponerlo bien físicamente a Pablito Parra todavía, que ya se sumó a los entrenamientos y a Rucito Gemma, que va a costar un poquito la inactividad que tiene, tiene 34 años, él y tenemos que llevarlo a poquitito y saberlo, tenemos que cuidarlo, hasta que no lo pongamos bien físicamente no lo vamos a utilizar. ¿Y Pablo? ¿Pablo Parra? Pablo viene con una pequeña contractura en el autor, así que también la idea es llevarlo a poquitito, no esforzarlo para que llegue bien a lo que resta, yo creo que en una fecha más ya lo vamos a tener a disposición, seguramente a los dos, por ahí capaz que Rucito cueste un poquito más, por el tema de los que estuvo casi dos años inactivos, él creo, así que capaz que cueste un poquitito más, pero cuando se ponga bien físicamente lo vamos a tener ya todo el torneo. Bien, bueno, ¿y al resto de los chicos sí están a disposición? Sí, sí, por suerte los tenemos a todos, ya tenemos todo el plantel completo, los refuerzos que hemos tenido, Damián Quesada, bueno, el Kun, que también está entrenando desde el año pasado, los ríos, están todos, todos, todo el plantel completo. Bueno, Independiente, ¿cómo se le juega? ¿Viene puntero? ¿Ganó las dos primeras fechas? Sí, Independiente, un equipo sólido, un equipo que ya lo conocemos, que es lo que llegó a la final del regional, por ahí se le fueron un par de jugadores de mucha experiencia que tenían, pero sabemos que tiene muy buenas inferiores y trajeron dos o tres jugadores que andan muy bien, estuve mirando un poco el partido, son un equipo compacto, sólido, que va a costar mucho, así que vamos a, tenemos que ser inteligentes en el planteo que vamos a plantearnos. Bien, bueno, ¿lo van a salir a presionar arriba, lo van a esperar, lo van a estudiar? No, no, la idea es salir a buscarlo y trabajarlo un poquitito ahí con los centrales, no dejarlo jugar, salir jugando cómodo desde los centrales. Bien, bueno, ¿el partido domingo a las 16 y el de primera? Domingo a las 16 horas, en el 30 de septiembre. Vale, muchísimas gracias, sí. Abrazo grande.